Familiares de tres jóvenes que fueron asesinados en enero de este año por sujetos desconocidos en zona rural de Codasi siguen exigiendo justicia. Familiares de Edwin Alexander Salas Padillas de 32 años, Luciano Acosta Brito de 25 años y Hamilton Soto Lara de 23 años aún no entienden por qué sus seres queridos fueron acribillados específicamente en el sector de la aguacatera luego de estar departiendo en un establecimiento abierto al público denominado La Nebrita, lugar hasta donde llegaron sujetos encapullados y los raptaron para luego asesinarlos. Ante esta situación, sus familiares seis meses después siguen exigiendo justicia. Pedimos por favor que nos aclarezcan esto muy pronto y exigimos justicia. Además indicaron que las autoridades se habían comprometido a esclarecer pronto este hecho, pero que aún no han cumplido. Porque ya son seis meses que cumplen ya el 29 de este que cae viernes, entonces nosotros cada vez que viene esa fecha, para nosotros es un calvario, para las mamás. Mire, que todavía no sabemos qué pasó, qué fue lo que pasó con nuestros hijos. Hasta el momento el pueblo también está tan ansioso, quiere saber qué fue lo que pasó con sus amigos. ¡Gracias!